Regresamos en vivo hasta La Molina, sale Keiko Fujimori de la casa de Alberto Fujimori. Está llegando a este local, a la casa del expresidente Fujimori. Salió ella de la urbanización en el momento que dio declaraciones a la prensa y ahora está junto a su hermana Sachi y está por ingresar ya a este inmueble. A ver, ahí está llegando. Acaba de llegar entonces en este momento a la vivienda, la lideresa de Keiko Fujimori. Acaba de llegar entonces a esta hora de la tarde, al inmueble donde se encuentra su padre. Hemos visto ingresar también a dos de sus hermanos. ¿Han ingresado sus hermanos también? ¿Talía? Ha entrado Sachi y ha entrado Keiko. Ha entrado el que estaba en el vehículo con Keiko Fujimori. No tengo sentido. Así es. Bien, ahí estamos viendo entonces que ha regresado Keiko Fujimori. La veíamos también con el rostro desencajado al borde de las lágrimas, tal y como había dado declaraciones hace unos instantes. Hay que recordar qué fue lo que dijo Paco. Esta era una decisión injusta que iba a ser apelada. También calificó esta decisión adoptada por el Poder Judicial como una persecución política. Finalmente, es una situación que va a dar que hablar a lo largo del día porque finalmente es la noticia política del día. Así es. Vamos a retomar.